A ver, vamos a ver esta cosa, imagen de juego, para probar. No me manejo mucho con estos teclados, o sea, no tengo joystick, así que vamos a ver cómo se ve la imagen. Ya está de vuelta el Speed Hunters Showdown, y Palm City se dispone a acoger de nuevo la mayor exhibición de carreras del Estado. Cada día, miles de fans impacientes tratarán de ver por un instante a los mejores coches de altas prestaciones en acción. Pero cuando el sol se pone, es muy fácil encontrarse en un territorio mucho más peligroso. Bienvenidos al mundo de las carreras callejeras, un mundo clandestino, habitado por temerarios y amantes de la velocidad, dispuestos a romper las reglas y quebrantar la ley. A este reto deberá enfrentarse el Teniente Frank Mercer de Palm City, jefe de la recién creada Unidad Especial de Alta Velocidad. La vía pública no es lugar para carreras callejeras. Recordad lo que os digo, si estáis por ahí participando en este tipo de actividades, os encontraremos. Y si creéis que podéis huir pisando el acelerador, os llevaréis una sorpresa, porque vamos a ir a por vosotros y vamos a hacerlo rápido. Créedme, no os vais a escapar. Se encuentra un poco lento, como a saltos. Cuéntame, Joe, ¿cómo vamos? ¡Aguantando! Vale, no dejes de pisarte. ¿Novedades, Richie? En esta carrera se corre de verdad, Ana. Sabíamos que irían en serio, estamos hablando de The League. Venga, gente, que ya es nuestra. Vale, está de alerta, vamos hacia el centro. Habrá jaleo. ¡Eh, tenemos compañía a la derecha! Me acerco de grupo, a ver qué tal. ¡Mierda, creo que conozco al poli! ¡Oh, qué bien! ¡En serio, eso no es bueno! Está tocando el cordón, aquí hay trofeos de primera. ¡Vuelve a la carrera! Lo bueno es que no me mareo. Me parece que yo me mareo muy fácilmente con este tipo de juego, con tanto movimiento. Pero... En este caso, no me mareo tanto. Bueno, después tendré que practicar más. Me gusta este tipo de juego. Gracias por ver.